ok señores sean bienvenidos a este nuevo vídeo un vídeo bastante rápido y corto qué es lo que pasa a ver lo que pasa es que tengo problemas con el black mesa blue shift y es que a ver justo hoy 17 de este noviembre ha salido el quinto capítulo lo cual es este focal point en el cual carl jun estaría visitando lo que sería el mundo de zen ok pero éste déjenme modificar esto un ratito porque me había olvidado y ahora sí lo que pasa es que a ver cuando yo justamente ingreso al juego no que en este caso es este en la mesa está ya todo configurado ya como pueden ver incluso acá han puesto ya lo que es prácticamente la este lo que es ya la el estreno del juego o en este caso del capítulo todo lo he configurado pero qué es lo que pasa lo he estado probando incluso con una calidad tanto 1080p como 720p pero lo curioso es que no me lo aguanta al parecer la pc no sé si capaz sea el tema de de rendimiento no sé si capaz sea mi procesador no sé si sea la gpu porque obviamente la gpu que tengo es una gtx 1080 que es prácticamente ya una gpu intermedia o quizás ya de gama entrada si es que le podríamos decir así tengo 48 gigas de ram pero eso no creo que afecte en todo pero la cuestión señores es que curiosamente se me por este tema no puedo realizar streaming porque porque ni siquiera lo puedo grabar no entonces vamos a hacer la prueba solamente para que vean esto es calidad 720p ojo esto es sólo calidad 100 720p 1200 y tanto por 720 entonces quiero que vean solamente para que vean la reacción que tiene la máquina porque no sé la verdad que no sé si será optimización posiblemente me falte potencia de hardware o capaz mi fuente ya no le da para este tipo de juegos porque si es demandante pero la cuestión es que como les digo no puedo estremear este juego ni lo puedo grabar sí ojo calidad 720p ojo esta calidad 720p y en modo ventana todavía si se dan cuenta es el juego el juego en sí corre bien es fluido no está tan lag que digamos pero a ver vamos a ver el momento en el que se empieza a reiniciar esta cosa las temperaturas 48 o 50 grados ok en la gtx 1080 40 grados el cpu que en este caso es una i7 de seis mil 700k no pero a ver vamos a ver si se vuelve a reiniciar ok el juego en sí está corriendo bien corre bien hasta cierto punto corre bien hasta cierto punto y ahí va se reinicio se reinicio ese es el problema que tengo señores ese es el problema que tengo con 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 este juego porque que se reinicia bueno no sé si será nuevamente lo digo no sé si será el procesador no sé si será quizás la tarjeta de vídeo quizás la fuente de poder pero lo cierto es que ok está más te reyes de ya tiempo parece que ya necesita un pequeño cambio así que bueno señores lastimosamente no voy a poder realizar lo que sería una grabación de lo que es este black mesa blue shift el capítulo actual que ha salido que es focal point no lo voy a poder hacer y tampoco lo puedo grabar porque obviamente la pc prácticamente se reinicia así que ni modo señores esto es solamente un vídeo pequeño un vídeo de aviso para que sepan el por qué no puedo hacer el directo o no puedo hacer la grabación de este respectivo juego sí así que bueno eso sería todo lastimosamente creo que ya voy a tener que empezar a hacer chanchita para renovar la pc y comprarme quizás una rtx y dios quiere una rtx de la serie 5000 que están próximas a salir y posiblemente ya me cambie ya no a intel sino a amd porque amd al parecer ya tiene mejores mejores productos por así decirlo para pc sí eso sería todo yo soy cero vesarios y conmigo será hasta un próximo vídeo o quizás hasta un próximo directo chau chau